Ay, y esto va para todos, el que no sigue consejos, pues nunca llegará viejo. ¡Oyelo! Mi padre me dio un consejo de todas las mañanitas, mi padre me dio un consejo de todas las mañanitas, que aborreciera las meas y quisiéralas bonitas, que aborreciera las meas y quisiéralas bonitas. ¡Oyelo, juvenal! ¡Gózalo, mi hermano! Mi padre me dio un consejo que nunca fuera pendejo, mi padre me dio un consejo que nunca fuera pendejo, y a las mujeres casadas que las miraran de lejos, y a las mujeres casadas que las miraran de lejos. Y como no fui pendejo, ningún consejo cogí, y como no fui pendejo, ningún consejo cogí. Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí, todas feas y bonitas, todas me gustan a mí. Y como no fui pendejo, ningún consejo cogí. Y como no fui pendejo, ningún consejo cogí. Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí. Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí. Todas feas y bonitas, todas me gustan a mí.